A Francisca Lachapel le dijeron que tenía la boca chueca y los internautas comentaron al respecto, mientras que a Damari López le llueven flores por lo hermosa que se ve. Francisca Lachapel ha sido el blanco de varias burlas en una página de Instagram llamada Ya Tu Sabe Oficial, donde publicaron una fotografía que tiene escrito, la llaman boca chueca y responde, a mí me encanta tener mi boca chueca, es lo que se lee en dicha publicación donde se insinúa que lo contestó Lachapel, a los comentarios sobre su boca, sin embargo a los internautas les valió la contundente respuesta que supuestamente dijo la ex reina de belleza, y siguieron llenándola de críticas en los comentarios. Ni entiendo cómo ganó nuestra belleza latina, van a decir lo contrario, es rarita pero muy profesional, se nota que ella ha intentado pero se le ha complicado el asunto, que no venga de fingidora. ¿Qué más le queda decir? Fueron algunos de los comentarios por parte de los seguidores. Aparentemente a algunos no les simpatiza la peculiar sonrisa de la guapa dominicana, pues pareciera que cuando está sonriendo un labio se hace más arriba de otro. Pero esto no fue motivo para que ella se desanimara a concursar en un reality de belleza, incluso según la fuente Darío Libre, la modelo dijo sin pelos en la lengua que ella se sigue creyendo todo una reina, no creo, soy, con corona y todo, para que se les quite, por favor enséñame la tuya. Por otro lado, a Damari López no tiene ni siquiera que defenderse de las críticas de sus fanáticos, pues a ella solo le lleven puros aplausos y halagos ahora que ha bajado unos kilitos de más, y se ve espectacular. Bellas todas, que disfrutes, saludos, me encanta como eres, preciosa que la pases como eres, muy linda corazón, eres una excelente madre. Las más bellas, bellas florecitas. Fueron algunos de los mensajes positivos que abundaron en la más reciente fotografía de la chaparrita de oro. Pero la neta es que no todo es color de rosa para Damari, pues han habido veces que ella suele ser hasta más atacada que la sonrisa de Francisca Lachapel, por lo que no se salva de los manchados comentarios. En fin, no cabe duda que bellezas hay muchas, pero como a Damari López y a Francisca Lachapel no hay ninguna. ¿Qué opinas sobre las críticas que reciben Francisca y a Damari López? ¿Quién es tu presentadora favorita? Te leemos en los comentarios y si te gustó nuestro video, no olvides dejarnos tu like y seguirnos para más información del mundo del espectáculo. Todo el entretenimiento en un solo lugar, ella y online.